Hoy veremos cómo recolectar objetos dentro de Unity y además hablaremos sobre los prefabs. Bueno, pues muy buenas a todos y a todas en un nuevo vídeo en el canal de Oricanary donde seguimos con nuestra serie de Unity desde cero. Uy, que pierdo aquí mi superficie. Vale, en el anterior vídeo ya vimos el tema de crear el movimiento de nuestro jugador y estuvimos mirando un poco de código. Y hoy vamos a empezar a añadir cosillas para que nuestro juego tenga más sentido. Vamos a añadir unos colectibles que va a ir pudiendo recoger nuestra bola, en este caso nuestro player, y que desaparezcan. Y podremos tener un contador aquí arriba, etc. Entonces vamos directamente con manos a la obra. Para hacer eso, pues simplemente vamos a crear una esfera que va a ser sencillita. Aquí dentro de nuestro mapa, entonces clic derecho en la jerarquía y vamos a buscar lo que es una esfera, en este caso. Esta esfera, como veis, se me pone en cuenca, así que clic derecho y reset para ponerla en el 000 y vamos a elevarla un poquito. Ahí estaría. Bueno, de hecho, si lo ponéis en 0.5, debería estar perfecto en ese punto. Genial. Digamos que esta bola, en este caso, va a ser un colectible que nosotros vamos a poder ir recolectando a lo largo de lo que sería nuestro mapa. Y una vez que, por ejemplo, recolectemos todos esos colectibles, pues pasaríamos a un siguiente nivel. De hecho, voy a hacerla un poco más grande, porque sí que me parece un poco pequeña. Vamos a escalarla 2 en todos los ejes. Ahí está. Bueno, de hecho, 2 lo vimos exagerado. Vamos con 1.5. Ahí. Bueno, esto ya depende un poco de cómo queráis cada uno y cada una que sea vuestra bola. Pero yo creo que así, más o menos. Ah, sí, creo que queda guay. Con respecto a lo que es básicamente el tamaño de nuestro player. Ahí estaría. Ahora, ¿qué pasa? Claro, es blanca. Se ve menos que... Vamos, no se ve nada. Tenemos aquí, por la sombra, si no, casi que no se vería. Entonces vamos a cambiarle el material para que sea más distinguible. Entonces la carpeta de Materials, como vemos, tenemos aquí ya unos cuantos. Podemos hacer clic derecho, Create Material, para acordarnos de dónde está exactamente. O se podría duplicar simplemente uno de estos. A este material le vamos a llamar colectible, para tenerlo ahí bien nombradete. Y le vamos a poner un color, en mi caso yo creo que puede quedar un color amarillo bastante guay. Entonces con este color amarillo podemos o directamente arrastrárselo a nuestra nueva esfera. O en el mapa en sí, como veis, cuando selecciono cada objeto, pues se me pone ese material. Ahí está. Este error me sale no sé por qué, pero bueno, no debería pasar nada. Ahí está. Aquí tenemos nuestra colectible. Y ahora hay que añadirle ciertas cosillas. Tenemos que tener en cuenta que para que nuestro player pueda recolectar este colectible, tiene que tener una colisión para poder detectarla, un Rigidbody para el tema de las físicas, y luego tendremos que saber diferenciar entre esa colisión. Porque claro, aunque nosotros colisionemos con esta esfera, tenemos que hacer comprobaciones de oye, esta esfera con la que he colisionado es un colectible, no es un colectible. Y para hacer eso hay varias maneras. Por ejemplo, una de las formas que podría hacerse es si yo llamaba esto colectible, podría comprobar que cuando yo colisione con este objeto, comprobar por su nombre. Y entonces si es un colectible, podría saber que puedo destruirlo y que me lo quedo para mí, en ese caso. Otra cosa que se podría hacer es asignarle un script, concretamente, y comprobar que cuando colisione con el objeto, si tiene ese script añadido. U otra, es que hay un montón de formas de hacerlo. Y luego otra, que es la que vamos a utilizar, que es poniéndole un tag. Un tag, básicamente, se pone aquí arriba. Es como una etiqueta de identificación, que como veis ya hay unas cuantas creadas. Y en este caso, pues lo que vamos a hacer es crearle una nueva, a tag, que se va a llamar colectible. Ahí lo podemos ver. Y lo guardamos. Uy, de hecho, lo he escrito mal. Voy a borrarlo y voy a ponerlo bien. Que es colectible con dos es. Ahí está, con dos es, les querido. Mira, tengo la garganta un poco reventada, ¿eh? Ya me perdonáis. No sé por qué, porque no he ido de fiesta ni nada, pero... Vale, una vez que ya tenemos creado ese tag, tenemos que asignárselo, porque como veis no se asigna directamente. Así que le ponemos aquí colectible. Y de esa manera ya, la comprobación que haremos cuando nuestro player colisione con esta esfera será, oye, compruébame si tiene el tag de colectible. Entonces todos los objetos que tengamos en nuestra escena, aunque no sean una esfera, aunque sea cualquier otro tipo, podrían llegar a ser colectibles si tienen este tag. Entonces, el único componente que nos queda es un Rigidbody. Por tanto, buscamos aquí Rigidbody y se lo asignamos. Vale, estaba poniendo Rigidbody 2D. Se me ha ido el dedo. Rigidbody normal. Ese. Ahí está. Perfecto. Rigidbody normal, como sabéis, si yo pongo este objeto aquí arriba, pues como tiene gravedad, pues caen. Vale, y no se ve tanto porque estamos en la vista esta. Voy a ponerlo esto en Play Focus para que no se me ponga en pantalla completa. Pero como podéis ver aquí ahora, se va a ver mejor. Pues veis, tiene pues su gravedad. Si no queréis que empiece aquí arriba, pues simplemente lo ponemos aquí abajo. Ahí está. O incluso podríamos quitarle la gravedad. A lo mejor estos objetos no queremos que tengan gravedad de ese estilo. Pero bueno, yo lo he dejado por ahora. Ahí estaría. Perfecto. Ahora vamos a ver cómo podemos recolectar. Porque yo ahora mismo se le doy al Play y vengo con mi player. Ahí está. Pues simplemente la echo fuera por el tema de las físicas que tenemos. De hecho, tenemos el movimiento del jugador rapidísimo. Ahora, por ejemplo, puedo jugar con ella. Por ejemplo, me la puedo llevar por aquí. Ojo, podemos hacer fútbol, ¿eh? Podemos hacer luego en el futuro un juego de fútbol. Cuidado, ¿eh? Lo estoy viendo yo ya. ¿Veis? Pues simplemente ahora mismo puedo mover la bola hacia un lado o hacia el otro. También se podrían... O sea, a partir de aquí se pueden hacer un montón de cosas. Se viene a la idea. O sea, es un juego de fútbol. Un juego que tenemos que llevar la bola por un recorrido hasta cierto punto. También, pues eso, poder recolectar las bolas y saber cuántas hemos coleccionado, etc. Y que nos vaya saliendo aquí. O sea, hay un montón de cosillas que se pueden ir haciendo. Entonces, yo sí que os recomiendo que nosotros vamos a hacer eso de poder recolectar las bolas. Vamos a tener luego enemigos, etc. Pero que intentéis crear cosas diferentes, ¿sabes? Para aprender, sobre todo, viene genial. ¿Vale? Que intentéis ahí toquetear, intentar diferentes cosillas. Y a ver qué os sale, básicamente. Pero bueno, vamos a seguir. Ya tenemos los componentes necesarios. Ahora, para poder que PlayerDetect este colectible lo destruya, vamos a hacer algo dentro del propio script del jugador. Así que vamos a abrirlo con doble clic dentro de su componente. Y vamos a añadir un método que se suele utilizar un montón dentro de Unity. Que es el método de OnCollisionEnter. A ver, para crear ese método tenemos que tener en cuenta que es igual que estos métodos que tenemos aquí, ¿no? Que tienen sus corchetes, su paréntesis aquí y su estilo, ¿no? Básicamente es muy similar. Entonces se tiene que hacer aparte, no se tiene que hacer dentro de otro método, ¿vale? Esto hay que tenerlo en cuenta. Es un método aparte, por tanto se pondría en este apartado, ¿vale? Fuera de lo que son ya los métodos de Update o el método de Awake, pero dentro de lo que es la propia clase. Como veis, es este el que lo define. El último corchete de aquí. Entonces tiene que estar en este punto. Y para este caso lo que vamos a hacer es, o si tenéis los Visual Tools, os lo va a recomendar directamente. Es súper sencillo. Que os lo recomiendo. Creo que ya lo dije en algún vídeo, pero por si acaso. Que si básicamente ponéis OnCollisionEnter, como veis ya os sale. Y si le seleccionáis, os crea directamente la estructura. Básicamente esta estructura se encarga de un método que comprueba por una colisión. Y lo guarda en esta variable, ¿vale? De tipo colisión, en este caso. Entonces, luego, esta variable de tipo colisión tiene un montón de información. Tiene toda la información del objeto con el que ha colisionado. Podemos acceder a todos sus componentes, podemos acceder a su posición, podemos acceder a su nombre, a su tag, a todo. Entonces, eso está guay porque dentro de esa variable, pues sabremos exactamente qué tenemos que hacer. Básicamente. Entonces, ¿qué comprobación tenemos que hacer? Pues básicamente es un if. Si el objeto con el que hemos colisionado tiene el tag de colectible, sabemos que es un colectible y que podemos destruirlo y recolectarlo. Por lo tanto, es muy sencillo. Ponemos aquí if Collision y ahora punto transform. Esto es para acceder un poco al objeto en sí, ¿vale? Porque si no, no podemos hacer directamente el compare de... No podemos directamente, a través del colision, comprobar el tag. Tenemos que pasar primero por unos pasitos, ¿vale? Y a partir de aquí, con el transform, ya puedo yo punto compareTag. Como veis, compareTag es... Uy, madre mía, pongo aquí a escribir cosas. CompareTag, básicamente, como veis ahí... Voy a hacer esto un poquito más grande. Entonces, comprueba el tag del gainObject, pues básicamente, ¿qué tenemos aquí dentro? ¿Cuál va a ser? Colectible. Y ahora tened mucho cuidado aquí, porque si habéis puesto un tag diferente o alguno que tenga una mayúscula, una minúscula, etcétera, tiene que ser exactamente igual. Si no, no lo va a detectar. Es muy importante esto y cuidado con el tema de los strings. Cuidado con el tema de ese tipo de variables. Hay que ponerlo igual, ¿vale? Entonces, en este caso, revisar que vuestro tag de colectible es exactamente igual al que tenéis creado en el script, ¿vale? Si esta condición se cumple, de que la colisión con la que el player ha llegado tiene el tag de colectible, vamos a destruir ese objeto. Entonces, para eso hay un método súper llamativo que se llama Destroy. Destroy, que sirve básicamente para eso, para destruir el objeto. ¿Y qué tenemos que destruir? Pues el objeto con el que he colisionado. Entonces sería Collision.GainObject. Daos cuenta. ¿Por qué? El gainObject es el objeto en sí entero. Yo podría destruir incluso ciertos componentes. Podría quitarle el componente Rigibody, podría eliminar el componente, podría desactivar su render para no verlo, como vimos en el anterior vídeo. Entonces se pueden hacer un montón de cosillas, pero en este caso lo que hacemos es directamente destruir el objeto por completo. Entonces no quedaría, se eliminaría de lo que sería la jerarquía. Y luego en el futuro, cuando hagamos la comprobación de cuántos objetos colectibles tenemos, pues es una manera de hacerlo. Es, yo puedo eliminar este objeto, llamar luego a un método que me sume un número, cada vez que voy colisionando uno. O simplemente, como tengo 50 objetos dentro de un objeto, puedo comprobar cuántos hijos tiene ese objeto padre. Y si se van destruyendo, pues cada vez tiene menos. Entonces también se puede hacer esa comprobación. Entonces, al final la programación tenéis que tener en cuenta que se puede hacer de varias maneras, no tiene por qué ser una mejor u otra peor. Pero sobre todo yo, a la hora de programar y todo eso, os incentivo, me gustaría eso, que intentéis ir probando, aunque no sea lo más óptimo, cosas diferentes. Para ir aprendiendo y demás. Ya en un futuro, cuando ya se sepa, ya optimizaremos y hablaremos de si esto está mejor o está peor. Pero para lo que haces aprender, hay que aprender reventando el motor y probando, hacer todo lo que queramos y dándonos de palos y demás. O sea, básicamente testear, probar y darle caña, como digo yo. Entonces, una vez que ya hemos hecho eso, pues básicamente ya tenemos el método de destruir el objeto con el que hemos colisionado. Vamos a guardar con Control-S o File-Save, aquí arriba. Y nos vamos a Unity. Y ahora vamos a comprobar que si nuestro colectible tiene el tag de colectible y no nos sale ningún error, si yo lo doy al Play. Vengo por aquí con la bola, vengo por aquí con la bola, me acerco como si fuese un tiburón. Y ahora cuando lo colisione, me lo como. Vale, ha desaparecido. Pues ya estaría, ahí está, perfectamente. Ahora, que queremos tener varios colectibles por aquí. Podríamos duplicarlo directamente, ¿no? Y empezar a crear un montón. Pero lo que vamos a hacer es algo súper importante dentro de lo que es Unity, que es el tema de los prefabs. Básicamente, vamos a crear primero una carpeta, y ahora explico. Aquí en Assets, clic derecho, Create, Folder, Prefabs. Así se escribe. Básicamente, un prefab, en términos sencillos, es como una plantilla, o un modelo que puedes usar para crear objetos repetidos dentro de un juego. Piensa en él como si fuese, yo que sé, un objeto configurado que puedes utilizar una y otra vez. Es una forma conveniente de ahorrar tiempo y mantener la consistencia al crear elementos similares en tu juego. Básicamente, este objeto, si lo vamos a duplicar bastantes veces y luego vamos a ir modificándolo, añadiendole, yo que sé, cuando podremos cogerlo, cuando lo coleccionemos, pues que salga partículas, que salga sonidos, luego le queremos cambiar el color a todos de una. Pues si tenemos un prefab, ese prefab va a ser la plantilla de este colectible que vamos a poder reutilizar un montón de veces. Para hacer este objeto prefab, es muy sencillo. Pero, simplemente, pues nos creamos la carpeta, para que lo tengamos organizadete, y este objeto lo arrastramos a esa carpeta. De este modo, como veis, dentro de mi carpeta prefabs tengo este objeto que acabo de crear, que es el colectible, y de hecho, en el nivel se me cambia el color, se me pone la caja de modo azul, como veis. Y eso nos indica que es un prefab. Si yo elimino esto ahora, decís, oye, me has quitado el colectible, ¿ahora qué haces? Tenemos que volver a crearlo. Tranquilidad. Tenemos aquí el prefab. Puedo volver a arrastrarlo, y como veis, puedo tener un montón de colectibles ahora en mi mapa. De hecho, puedo arrastrarlo directamente aquí, tranquilamente. Y todos tienen el Sphere Collider, el Rigidbody y el TAG, como veis, de colectible. Entonces, es una manera súper útil de tener una plantilla de un objeto que queramos reutilizar, pues, muchas veces dentro de un mapa. También podéis, en vez de arrastrarlos aquí, que como veis se me pone un poco debajo, podéis directamente duplicar este objeto sin problema. Con Ctrl-C, Ctrl-V podéis, luego ya con Ctrl-V podéis ir duplicando todo el rato, y podéis ir creando objetos del mismo estilo. Y como veis, seguirían siendo prefabs. Entonces, tampoco hay mucho problema en eso. Pero lo primero que tenéis que hacer es crear que sea un prefab, que sea esa plantilla de objeto que os he comentado. Eso sí hay que crearlo, hay que tenerlo en cuenta. Entonces, como veis, una vez que ya tenemos un montonazo de objetillos por aquí, pues yo le puedo dar al Play. Y me los puedo ir a comer todos, me los puedo ir a destruir todos. Vení para acá. Ñam, Ñam, Ñam. Uy, va. Mirad, por el tema de las físicas, una de estas bolas, a la hora de colisionar, ha hecho que mi playa suba hacia arriba. Entonces ya no lo podía recolectar. ¿Veis cómo subo un poco hacia arriba? Eso lo podremos quitar y que mi personaje no pueda, a lo mejor, subir en el eje Y. Pero bueno, para ahora mismo tampoco pasa nada. O sea, simplemente viendo que ese es el error, por si os pasa, pues nos damos cuenta. O podría que no tuviese gravedad también. Si no tengo gravedad, obviamente... Mira, vamos a comprobarlo. Voy a primero que caiga. Ahí. Y ahora, si no tengo gravedad... Bueno, si no tengo gravedad, de hecho... Uy, va. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está mi bola? Eso pareció. ¿Dónde está? Jugador. ¡Ojo, que está cayendo al infinito! Vale, esto creo que es por... Si estamos cayendo en el eje Y, y eso es por el script que tenemos. Básicamente el movimiento del jugador. Que creo que si comprueban el eje Y, etcétera, entonces no podemos evitar que cambien el eje Y. Pero sí, hay un método. Que es dentro del rigidbody tenemos el apartado de constraints. Con tracers para frisear posiciones y rotaciones. Si por ejemplo queremos que nuestro jugador player no rote, podemos ponerle un tick en todas. En todos los ejes. Y en la posición podemos tiquearle la del Y, que es el eje este. Para que no modifique esa posición. Lo que se va a hacer es subir un poco de encima de mi mapa, para que no colisione. Y si ahora le doy al play, vais a poder ver que no puede rotar. Como veis, no rota. Y tampoco se cambia en el eje Y. Aunque yo colisione con todos estos objetos, se mantiene siempre en lo que es esa posición. Entonces eso no sé si lo llegué a comentar en algún vídeo. Pero el tema de los constraints dentro de rigidbody, pues la verdad que está genial saberlo también. Si queréis evitar cierto tipo de comportamiento. Así que pues nada, con este vídeo hemos aprendido cómo recolectar diferentes objetos. Que son los prefaz, que es algo súper importante que vamos a ir viendo a lo largo de la serie. Y ya en un futuro pues podremos poner aquí un texto de cuántas colectibles tenemos. Podremos pasar de nivel. Y sobre todo lo que vamos a ver en un futuro es, que me interesa mucho, el tema de objetos que nos puedan quitar vida. Que nos puedan destruir, reiniciar el nivel, pasar de nivel, enemigos que nos puedan seguir. Y todo ese tipo de cosillas para aprender un poco las bases de lo que es Unity al completo. Así pues nada, espero que os haya gustado este vídeo. Y nos vemos en los siguientes. Venga, a seguir dándole caña. ¡Gracias!